El pasado 27 de septiembre Enlace Noticias conoció la denuncia de este adulto mayor de 66 años a quien su EPS le había negado al parecer por dos meses su oxígeno domiciliario. Agradezco a todos los señores de la EPS lo más pronto posible lo que puedan hacer por mí, ya que tengo un problema grave pulmonar, entonces requiero que me colaboren lo más pronto posible. Frente a este caso el director médico del hospital regional de El Magdalena Medio, Luis Eduardo Ospina, también se había pronunciado. El paciente se ha manejado en el hospital y ha permanecido en el hospital porque la nueva EPS no ha querido asignarle el oxígeno domiciliario, este paciente ya se encuentra desesperado, quiere irse para su hogar donde está residiendo, que es un asilo. Frente a las súplicas del anciano y del cuerpo médico del hospital regional del Magdalena Medio, Enlace Noticias, pudo obtener la respuesta de la nueva EPS. El 17 de agosto, uno del médico tratante se solicitó oxígeno domiciliario para darle egreso al paciente. El mismo día, 17 de agosto de 2017, la EPS generó la autorización por el paciente de oxígeno domiciliario para la empresa Criogás. El inconveniente es que el médico aclaró en la historia que este era un paciente en abandono social y por lo tanto no se le podía dar egreso hasta que no estuviera algún sitio de residencia donde se pudiera enviar. De forma inmediata, el mismo centro de diánsito se comunicó con la empresa Criogás y le dijo que ellos podían hacerse cargo del suministro de oxígeno. ¿Se entenderá? Pues que al ser un insumo domiciliario se requiere obviamente que el señor estén domicilios. Y segundo, es un medicamento que de todas maneras requiere de algún tipo de monitorización y alguna persona que le ayude al señor a ponerse la cánula. Pues no se le puede dejar en cualquier parte. En las próximas horas, si todo sale como la EPS lo tiene previsto, este hombre podrá volver al asilo donde ha vivido los últimos años de su vida.